Hola, Javier de Gabriel. Bueno, eres un experto en poner en marcha escuelas promotoras de salud, eres profesor de educación física y un promotor de salud. Entonces nos puedes hablar de lo que quieras, pero especialmente te pedimos que nos cuentes, a ti que te gusta la educación, te gusta el deporte, de cómo enganchar a tu alumnado a hacer actividad física. Bueno, fundamentalmente que lo pasen bien, que lo pasen bien, que tengan un grupo de compañeros con un objetivo común, que es simplemente esa actividad en la que lo van a estar pasando bien y tienen una serie de objetivos, el partido, el fin de semana o la actividad en un entorno saludable y simplemente con desarrollar las actividades físicas con ese grupo, con ese objetivo y dirigida y asesorada por especialistas, van a ir siendo felices y estando en un entorno saludable. Y para ponerla ya en el centro y que participen los padres, ¿qué se te ocurre? Sí, bueno, la verdad que todo lo que venimos hablando en esta mañana es que la actividad física se encuentre e implique a toda la comunidad educativa, tanto al profesorado, equipo directivo, a las asociaciones de madre y padre y para que haya un entorno saludable estar tanto en los servicios sociales como salud y sanidad y educación. Que seamos todo uno y luego toda la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores, el AMPA, pues todos en una misma línea de funcionamiento a través de eso, a través de actividades, de equipos deportivos, de las actividades extraescolares, asesoramiento del departamento de orientación y los vistos buenos siempre, tanto de las asociaciones de madre y padre como del consejo escolar como del equipo directivo. Muy bien, muchas gracias.